La melodía, cuarta edición, gira mundial, en Aroba Team Dice New Life. Puede ser, si le hace falta que le hable con las manos, o que tan solo le susurre al oído, cuéntame, eh, 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 a mucho tiempo y veo que lo estás pensando, zafándote a punto de hacerlo conmigo, que me conoces yo no me equivoco, sucedió poquito a poco, como si iba a negarme sin darme ni cuenta, ya casi te toco, eso que estás evitando, va a pasar de todos modos, como si iba a negarme sin darme ni cuenta, ya casi te toco, queda poco tiempo, tengo que aprovecharte, no sé en qué momento puede aparecer alguien, vámonos sin que nadie interrumpa lo que está pasando, que la noche es corta y he esperado bastante, olvidémonos de todo por un instante, desde que llegaste sé muy bien a lo que estás jugando, Puede ser, eh, 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 eh Y si a mí me domina por ahí botando algo medicinal Llego a donde dejes llegar Con esos ojos colorados una condena Y si a mí me domina por ahí botando algo medicinal Llego a donde dejes llegar hasta dar contra la pared Dice que no entiendes cuál es tu debilidad Al igual se nota lo tuyo es necesidad Deja de preguntar qué va a pasar si habías pensado en esto Pa' quién le interesa si fue por casualidad Sé que es otra noche que veré quedarse atrás Pero por ahora sabes bien que este final no hay quien lo cambia Si te hablo claro y me hago el malo Pegándome al cuello ¿Quieres que lo haga de nuevo? Sabes que vamos pa' la acción A veces te ves cuando me presea Y desvelada como si nada va matando el tiempo Baila agajándose el pelo A nadie le da explicación, bebé El que me conoce yo no me equivoco Sucedió poquito a poco Tu mosquí va a negarme sin darme ni cuenta Y a casi te toco Eso que estás evitando Va a pasar de todos modos Tu mosquí va a negarme sin darme ni cuenta Y a casi te toco Para qué hablar de más Si, la boca y se me pone sensible Me quiere dominar a mí No hay quien me domine Que me domine Que me domine Que me domine Que me domine ¿Qué es todo?